En el corto plazo y a pesar de que el aspecto técnico de los títulos de Apple han mejorado de forma importante tras dejar atrás importantes zonas de resistencia, no descartamos que en el corto plazo podamos asistir a alguna que otra corrección hacia la zona de soporte de los aproximadamente 101-102 dólares. Este nivel de soporte se corresponde con la antigua resistencia que presentaba la directriz bajista desde los máximos de julio de 2015, por donde además pasa la AMM200 o media móvil simple de 200 sesiones, por definición zona de soporte ante resistencia. Por arriba, por el lado de las resistencias, tenemos los máximos de agosto los 110,23 dólares y por encima los 112,40 dólares. En teoría, cualquier corrección hacia la zona de soporte antes mencionada y siempre que no se anule el hueco alcista de la sesión del 27 de julio de los 96,67 dólares, debería entenderse como una nueva oportunidad para subirse al tren de las compras. Gracias. 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 Gracias.